Los médicos hicieron sonar las alarmas. La salud de la reina Isabel les causó preocupación. En horas, la familia real se movilizó y se preparó la operación Puente de Londres. ¿Qué pasó? Conoce la historia en este video de Página 18. A las 12.32 horas del 8 de septiembre del 2022, un escueto comunicado de Buckingham hizo sonar las alarmas. Tras una exhaustiva revisión esta mañana, los médicos de la reina están preocupados por la salud de su majestad y han recomendado que permanezca bajo supervisión médica. La reina está tranquila y en Balmoral. De acuerdo a Robert Hartman, en su libro Isabel Según la Vida de una Reina, esta indeterminada causa de preocupación movilizó a toda la familia real. Las autoridades y el ejército se prepararon al instante para poner en marcha la operación Puente de Londres, nombre en clave del fallecimiento de la reina, redacto Hartman. Ya sobre la tarde, la programación de la BBC comenzó a transmitir un informativo especial. Hugh Edwards, veterano periodista de la BBC al mando de transmisiones estatales y de la realeza, portaba corbata negra. A las 6 y media en punto, un comunicado de Palacio confirmó la noticia. La reina ha fallecido en paz esta tarde en Balmoral. El rey y la reina consorte pasarán la noche en Balmoral y regresarán a Londres mañana. Casi exactamente 25 años después de la muerte de Diana, un sentimiento de pérdida muy distinto y aún mayor sacudía a la nación, redactó Hartman. De acuerdo a una nota de la BBC, la reina Isabel murió de vejez, según indicaron los extractos de su certificado de defunción. El documento señala que murió a las 15 y 10 horas local en el castillo de Balmoral, en Escocia, el 8 de septiembre. Tenía 96 años, informó la BBC. Y así, se cierra una página más de Página 18. ¿Quieres conocer más sobre la historia de la reina Isabel? Escribe una topión sobre este video y no olvides que en Página 18 ya tenemos una historia nueva que contarte.